Frente a la situación en la que estaba el INDEC, el decreto de emergencia estadística fue realmente vital porque fue lo que permitió hacer los cambios en las áreas directivas del organismo. Hay 31 nuevos directores, la verdad que todos con muy buen currículum y eso uno lo empieza a notar porque aparecen los brotes verdes de la producción estadística. El plan es que a fin de año tengamos regularizada todos los indicadores estadísticos que el INDEC habitualmente daba. A medida que vamos teniendo los productos los vamos subiendo y adquieran regularidad. En particular en el índice de precios del consumidor estamos trabajando con un esquema que es en cuanto a estructura de cobertura geoeconómica es el anterior índice IPC GBA, o sea que abarca la ciudad de Buenos Aires y los 19 o 21 partidos, no me acuerdo bien, de la provincia de Buenos Aires. Y con ese núcleo vamos a avanzar con relevamiento propio, con acuerdo con el gobierno de la ciudad para ver sus propios relevamientos y estimamos que en junio vamos a poder informar las variaciones de precios desde mayo. O sea, la variación de precios de mayo la informaríamos en los primeros días de junio si este proceso avanza bien. Simultáneamente con eso estamos promoviendo resucitar los índices de precios en las provincias de manera tal de que rápidamente este IPC GBA puede incorporar a la provincia A, a la provincia B, a la provincia C, no hago nombres, pero rápidamente va a ser representativo del consumo de 70 o 80 por ciento de la economía. Vamos a hacer una nueva encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que tenemos que diseñar y arrancar cuanto antes. Una encuesta de ingreso y gasto de los hogares lleva un año, porque hay que hacer un relevamiento completo a lo largo de un año. De manera que el IPC que vamos a tener es un IPC que va a reflejar la realidad, que se va a poder constatar bastante la credibilidad, primero porque vamos a ser transparentes en el acceso a la información y segundo porque van a estar involucradas las provincias, entonces va a haber un índice de tal provincia que está integrado a eso y va a haber muchos ojos mirando. Yo veo a la gente del INDEC, a la nueva que hemos rescatado del exilio interior y del exilio exterior, muy entusiasmada. La gente tiene ganas de estar en una buena institución, no solo cobrar un sueldo, sino que cuando dice trabajas en el INDEC no le digan, ah vos sos los que mienten sobre la inflación, sino que le digan que bueno estás en una institución que está dando el servicio público de estadística. La amplia mayoría de los empleados del INDEC quiere eso, estar en una buena institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!